Es cierto que la perfección humana no existe, pero si alguien se ha acercado a esa condición a lo largo de la historia de Cuba, fue un joven camaboyano a quien José Martí llamó diamante con alma de beso, Ignacio Aramonte Luinaz. Adorado por sus soldados, respetado y temido por sus enemigos, trazó como una estrella fugaz una estela luminosa sobre el cielo de aquella patria que se desangraba en la manígua en guerra implacable contra el más poderoso ejército de su época. Franco, de ideas tan claras como inclaudicables, con sumado estratega militar y orador encendido, amante de la disciplina y el orden, enrumbó en las minas la línea insurrecta que algunos falsos patriotas pretendían corromper. Amante fiel de su idolatrada Amalia, comparaba este sublime afecto al que sentía por su Cuba oprimida y mansellada. Luego de una intachable hoja de servicios en las filas del ejército libertador y tras una serie de combates en que llevó el temor a las tropas españolas, una simple bala, un pedazo de plomo, cortó la vida de quien solo unos días después de aquel fatídico 12 de mayo, iba a ser proclamado en las Tunas generalísimo de las tropas mambices. Incluso el parte de la columna española que por azar se acreditó aquella baja en las filas de la libertad, reseñaba. Ha caído el principal caudillo de la insurrección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!